Con el fin de verificar la asistencia y permanencia de los trabajadores administrativos en los hospitales Belén y Regional, la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionó las instalaciones, donde se constató que casi el 80% de médicos y personal administrativo acatan la huelga. El día de hoy hemos realizado un recorrido por las instalaciones del Hospital Regional Docente de Trujillo y por el Hospital Belén, también de esta ciudad, para verificar la asistencia y permanencia de los trabajadores que pertenecen al Sindicato Unificado de Trabajadores que han anunciado el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del día de la fecha. Durante la visita de fiscalización, en el Hospital Belén se alcanzó una lista de piquetes de huelga, lo que no ocurrió en el Hospital Regional Docente, una situación que pone en riesgo algunas unidades especializadas en las que predominantemente se necesita la labor de los técnicos. Hemos verificado en ambos hospitales que aproximadamente el 80% de los trabajadores administrativos han acatado la huelga. Sin embargo, también hemos podido advertir que en el Hospital Belén se ha alcanzado una relación de piquete de huelga, más no así en el Hospital Regional. El recorrido inició con el fin de verificar la asistencia de los administrativos del MinSA debido a la huelga que acatan, además de comprobar que no se desatiendan las áreas críticas, una situación en donde los más perjudicados son los pacientes. Las copias de las actas serán remitidas a la Gerencia Regional de Salud para que sean ellos quienes tomen las medidas administrativas correspondientes. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.